Oye, querido, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿cómo estás? ¿A qué haces? Adornis. ¿Qué tal, Babi? ¿Todo bien? No, Adornis. Dijeron... Hola, linda. Hola, Babi. Hola. Dijeron, refinado y buenos modales y entré. Ah, sí, sí, sí. Estaban hablando de San Martín. Te llamó Roberto Rimoli Fraga. Me llamó hoy. Me dijo, mandé un abrazo. Después quiero el teléfono a Eduardo por lo que dijo ayer de Rosa. Ah, mirá vos. ¿A vos te gusta Rosa? Sí, leí mucho y recuerdo algunas cosas interesantes. Se mató mucha gente en la época de Rosa. Sí, mucha, mucha gente. Sí, sí. A ver, Rosas es un personaje muy controvertido. Claro. Muy controvertido. A mí... Nada más. El tema de las mazorcas, ¿viste? Mandaba a cortar cabezas, qué sé yo. Fue el restaurador de las leyes, pero también tuvo... Sí, pero así es fácil, ¿no? Sí, sí, qué sé yo. Controvertido, controvertido. A mí me gusta Sarmiento. Pero un personajón. Para mí, mis tres ídolos son San Martín, Berlín y Sarmiento. Bueno, así forma mi delantera. Aunque lo amo al tigre, a Rimón y Fraga y estamos en las antípodas, pero lo respeto. Bueno, está bien. Está bien, era una época salvaje donde no se podía hablar con medias tintas, ¿no? O te degollaba o no lo degollaba. Sí, a mí no me gusta eso de la suma del poder público. ¿Qué sé yo? Ah, es asqueroso. Igualmente, en esa época... Pero el tema es la época. El tema es la época. Muy duro. Tenés razón. Muy cruel era eso, en todos lados. Sí. En el oeste no te servían el whisky y le pegaron un tiro en la frente. O sea, era en todos lados era así. Sí. Había que poner orden. Acá, por ejemplo, había un gran médico en la época, Juan Manuel de la Rosa. Claudio Zin, que era recién recibido. Recién recibido. Un muchachito, un italianito. Decía, el pibe italiano que viene a casarse, lo conocían y él fue el primero que injertó cabezas. Rosa la mandaba con la mallorca a cortar. Y sí, y este las pegaba. Dice que llegó un momento que había hecho un emporio de las cabezas y la gente iba. Y elegía la cabeza que le gustaba. Yo era medio orejudo, prefiero aquella. Claro, me la pega. Igualmente. Y después contraté jíbaros para acomodar las cabezas. Claro, porque a una le quedaba muy grande el cuerpo. Y yo, ¿qué estupidez? Uno se puede delirar con tan boludo. No, cualquier cosa. Pero es barro, este humor así que te vas a la mierda de barro. Igual, nada comparable con la figura de Néstor, ¿no? Este jíbaro. No, porque tiene más calle de Néstor Kirchner que Rosa. Ah, sí, sí. Que todo. O sea, que nada comparado con la figura del prócer Néstor Kirchner. Eh, qué te parece. Eso era prócer de verdad. Yo a veces, te juro, lo digo en serio. No, Néstor, nosotros. Yo tengo un sable en casa, de verdad, de los sables de granaderos, de verdad. Vos no lo viste nunca. ¿En serio? Qué lindo eso. Sí, sí. El sable corvo, claro. El sable corvo, que estaba todo mellado de golpes y de una rusticidad, porque no eran como uno los vea los granaderos con el sable ese. Los muchachos tienen unos sables hechos por Fray Justo Santa María de Oro. Claro, a los golpes. Y sin cromado. Lo tengo en mi casa, con el pomo de bronce. Y el sable corvo corto, es así. Pero es de granadero antiguo, de 1800 y pico. Qué lindo es. Sí. Y te digo que... Yo todavía te dije que te iba a regalar algo. Sí. Todavía estoy esperando. La lapicera. La lapicera. No fui a Tigre. No, no, no fui a Tigre. Por eso ves que otro diría, ya pasó. Tengo que ir a Tigre y traerlas. Hoy creo que voy a ir. Y por ahí te arregalo el sable, porque yo la verdad no tengo... A él le gusta mucho más de esto. A mí te van a arreglar, perdón, ya que... Un sablazo. No, no, porque esas cosas le gustan a él. Tengo una época que se me da por comprar, antigüedades. Encontré ese sable y me dijo el hombre, mirá, esto era de la época de 1800 y pico. Lo usaban para pelear, los granaderos. Y la verdad que, si lo ves, no tiene nada que ver con lo que es el sable. De que el Corvo que muestran de San Martín. A lo mejor de San Martín, después le hicieron uno especial. Muchas veces se hace a los tiradores. Ese sable está, ¿no? Sí, está. Volvió al museo de San Martín. ¿Quién se lo había llevado? Alguien se lo robaron después. Alguien se lo robaron. Una vergüenza. Bueno. Pero después volvió. Antiguamente Colt, a los grandes tiradores, a Billy Dequil, no, a Billy Dequil, no, no, le, le, a, al comisario este que, ¿cómo era? Guayajal. Meneses. Meneses. Le hacía las armas que usaban en oro y plata. Como réplica de lo que ellos usaban para los justicieros. O sea, había un Colt que se llamaba El Justiciero. Mira. Y a lo mejor El Sable de San Martín lo hicieron en honor a San Martín, el grande, como lujo, que se hacía mucho para Napoleón, para todo, pero para luchar usaban otro, que era muy rústico, era muy, muy... Porque vos fijate que El Sable de San Martín no tiene un solo, una sola muesca. Y un hombre que ha combatido tanto tiene que estar El Sable bastante destruido. Totalmente, obviamente, obviamente. Además como lo afilaban rústicamente contra una piedra. Así que... Y vos sabés que San Martín nunca cruzó en un caballo. Esta conversación no tiene fin, ¿eh? Te cuento. No, qué sé yo. Sabemos dónde empezó, no sabemos cómo termina. Nunca dónde va a terminar. Ya hablo con él. Dijo, pero vos seguís. Yo hace un año que te estoy fumando con el COVID, todas las tardes en La Nación. Que ibas a... Que vas a la pizarra y lo bien que haces. A la pizarra y subió, bajó a cabena, acá tengo la filmina. Ahí se desespera. Ahora no me rompa las bolas a mí. Ahora llegó el momento de hablar del... Le cuenta mi amigo Fernández que El Sable está en el Museo de la Nación, lo sacaron del Regimiento. Ahora en el Regimiento hay una réplica. Claro. Cristina lo hizo sacar. ¿Para qué? Para llevarlo al Museo de la Nación. Está bien. Está bien. Pero merecía estar ahí. En Granadero. En Granadero. Claro, obviamente. ¿Qué tiene que ver el museo con Granadero? Ahí, el hombre era de Granadero, lo creó él. Exactamente. Ahí está Cristina, se levanta y cambia todos los muebles de lugar. Ya habrá momento para poner cada cosa en su lugar de nuevo. Pero, bueno. Está en el Museo Histórico Nacional. Ahora, el Sable ese. ¿Vos sabés que a San Martín lo cruzaron en camilla los antes? Sí, sí. A hombra. A un pinatelio dijo que estaba conmigo. Uy, pinatelio, un gran amigo. Lo cruzaron al hombro y tomando morfina para su derrame intestinal. Porque tenía una úlcera gástrica. Sí, tenía una úlcera. Que lo terminó matando. Y hemorroides también, ¿no? Agregó. Sí, 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 claro. Estaba hecho mierda entonces. Estaba hecho mierda. No, no, estaba... Estaba con muchas... Sin embargo murió a los 80.000 años y, digamos, por un problema respiratorio. ¿Vos sabés la historia de la mosca? Esperá que te cuento otra historia. Sí. Porque creo que Eduardo lo... Vos habláme de Garibaldi. No, no estoy hablando de San Martín porque estuvo en Roma. Ah, claro. Estuvo en un hotel que se llama Hotel de la Minerva, en Piazza de la Minerva, a 200 metros del Senado. Atrás del páncreón. ¿Antes de ir a París? Antes de ir a París. Ah, mirá vos. Porque fue a visitar al Papa. Ah, mirá vos. Y estuvo en este hotel, hay una placa grande donde dice que aquí estuvo de General San Martín con Balcarce. Ah, no. Y hizo un paro respiratorio porque era asmático. ¿Y lo sacaron? Y lo sacó Balcarce mismo. Ah, mirá vos. Y llamaron a un médico y cuando llegó ya estaba repuesto San Martín. Pero está descripto, ahí está la descripción de... Voy a ver cuando pasa el tiempo cada vez... Así que casi muere en Roma. Sí, sí. Cada vez nos miramos más a San Martín. ¿Ustedes saben la historia de la mosca? No. En Francia entró una mosca a la habitación. Estaba sentado en un gran sillón, mirando la ventana, entró una mosca. Y la hija fue a matarla. No sé. No explican. Pero San Martín dijo, no, déjala, abrí la ventana. Pero papá, que salga. En el mundo hay lugar para los dos. Impresionante. Me quedó muy grande. Impresionante. ¿Sabés qué pasa? Un hombre que ha... Es enovero eventrovato. Lo que pasa es que un hombre que ha combatido y visto tanta sangre, yo creo que no podía matar ni una mosca a mamá. No, además, la persona que se fue, cuando cumplió su misión se fue. Se fue. ¿Viste? No perseveró, no insistió. No. Un caballero. Igualmente, yo lo admiro tanto porque vos no ibas a tirarle un misil a los realistas. Iban al cuerpo a cuerpo. No sabés lo que es enfrentarse cuerpo a cuerpo a bayoneta, chusa y lanza. Era terrible. La verdad que, bueno, no que volvemos a Rosas. Había que parar a esa gente, ¿no? O sea, que nunca entendí bien, ustedes que saben tanto de historia, nunca entendí bien por qué en América Latina admiran mucho más a Bolívar que a San Martín. Cuando en realidad, de hecho hay un país, Bolivia, que se llama de ese modo en homenaje a Bolívar. ¿Por qué San Martín? Hay una historia que cuenta que cuando San Martín iba a entrar en Ecuador, en Guayaquil, Bolívar le dijo, no, está acá. De acá me encargo yo. Pero no tiene menos mérito San Martín. Lo que pasa es que tiene más marketing Bolívar. Yo detesté y putié cuando vino Chávez acá y arriba de Canal 7, hizo una charla donde estaba, por supuesto, nuestra querida amada Ebe de Bonafini y Adriana Varela llorando después que había cantado con Menem, llorando a moco tendido por Chávez, y dijeron la República Bolivariana. Y yo salí al aire y dije, esto es sanmartiniano, no es bolivariano. Claro, olvidate de Bolívar. Acá tenemos nuestro propio crucer. Pero nosotros somos los que tenemos la obligación de decirlo. Sí, claro. Acá cuando vienen estos boludos a decir, los bolivarianos, ¿qué bolivariano? San Martín. Somos sanmartinianos. Es más, la Argentina, hasta que yo iba al colegio, era sanmartiniana. Chávez le hizo sacar el monumento a Colón. Claro. A Cristina. Sí, sí, perfecto. Fue él el que le dijo a Néstor, a Néstor y a Cristina, le dijo, ¿qué hace este genocida ahí en el monumento detrás de la casa de Govía? Sáquenlo. Pónganme a mí que soy mucho más genocida. No, no, Juan Azurruy. Y Parrilli, que estaba ahí, Néstor y Cristina le dijeron, sacalo, sacalo. Y ahí nació el sacar el monumento de Colón y llevarlo hoy frente a... A la costanera. Ustedes saben... Perdón, el gobierno kirchnerista lo tiró al suelo, no redefinió el lugar. Fue Macri que... Sí, fue Macri. Fue una donación italiana. Es de la comunidad italiana. Estuvo tirado, estuvo tirado años. Por eso. Es más... La cuestión era sacarlo. Si vos no querés, ponelo en otro lado porque es una obra de arte, si no lo querés a Colón. Ármol de Carrara. Ármol de Carrara. Ponelo en otro lado, pero la justicia de esta gente son tan mensas. Pero vos fijate, en serio, la historia es esa. No lo sabía. Cuando Chávez viene a la Argentina y le hacen una visita guiada a Néstor y Cristina por la Casa de Gobierno en uno de los despachos que da justamente a donde estaba el monumento, que da al río, Chávez dice, pero ¿cómo puede ser que esté aquí genocida? Y ahí surgió la idea de sacar el monumento. Yo tenía... A mí me habían contado otra historia, disculpa. Me habían dicho que Cristina vio el monumento de Colón y no quería que nadie se viste igual que ella. No. Y dice que lo hizo sacar. No, 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 no. Es como te digo. Porque estaba de espaldas, una cosa por el estilo. No sé, no importa. No, es como te digo. Yo no me imagino a nadie sacando la fontana de Trevi porque da humedad. ¿Quién se va a traer? O sea, el único... Claro. Acá es donde se sacan los... Es más, acá es donde se... El Quijote, por ejemplo, en Cerrito, en 9 de Julio, está todo pintado con aerosol. Es el único país que se cagan en los monumentos históricos y que aparte, si el bronce se lo afanan, es la Argentina. En todos lados se veneran los monumentos. Aunque sea un monumento que no está de acuerdo en el pensamiento. Obvio. Yo, en España, están todas las calles con los nombres de los poetas. Rubén Darío, ¿no? El pasaje de las artesanas. Y yo me imagino acá los tipos levantando el bronce de las letras con la... Y acá hace cualquier cosa. Sí. Menos mal que entraron las piedras. Te digo en serio porque ya me imaginaba en alguna marcha agarrando la piedra para tirarla. No, no, no. Están todas las piedras ahora. Estás muy bien. Menos mal que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Estuvo muy bien. Recogió cada una de las piedras que fueron llevadas ayer por cada una de las... De las familias de las víctimas por COVID. Y ahora están en el... Dentro de la Casa de Gobierno, en un patio interno. Está muy bien. Donde velaron a Maradona. La vi, la vi. Está muy prolijo. Está muy bien. Muy prolijo. Hicieron una suerte de mausoleo. Está muy bien. O de Panteón, con dos velas y una bandera argentina. Vos sabés que eso estuvo genial. Ayer me pegó muy feo ver la piedra de Mauro Viale. Sí, fue muy duro. Sí, me dolió mucho. Muy duro. Muy duro. Una piedrita con el nombre de Mauro Viale. Vos sabés que todavía la gente sigue poniendo piedras alrededor ahora del mástil. Donde está el mástil en la Plaza de Mayo. Todavía siguen poniendo piedras ahí. Hay mucha gente, hay mucha gente que no fue. Yo conozco mucha gente que se le murió a la familia y no puso ninguna piedra aún. Sí, claro. Todavía hay que poner más. Sí, claro. Pero quería ver si la encontraba antes que se vaya. Después te la mando. Sin la de Mauro, vos la debes tener. No la tengo. Vi la foto, vi la foto. Mándamela si podés. Si la encontrás. Vi la foto y no... Ver un compañero de una piedra es jodido. Ayer, haciendo el pase con Johnny, no quise ni preguntarle. No, claro. Ni preguntarle. Estaba golpeado. Había visto la piedra. Sí, pero Johnny la mostró la piedra. La puso en el programa. Yo también la tuve. Igual es muy doloroso. Es muy feo. Acá está. Sí, es muy impresionante. Ah. Mirá. Sí, sí. Sí, es muy impresionante. ¿La ves? Sí, sí, sí. La ves, la ves, la ves. Chau, querido. Chau, hasta mañana. Chicos. Cáceres. No.